Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Yo no tengo ni puta idea de toda esa cosa. Yo lo único que sé es que me venga uno de Bruselas y le digo, aquí tiene usted a Máximo. Póngase usted a coger acituna, ve lo que hace. Pues eso me pasa a mí con tantos papeles. Y ya de una puta vez hay que explotar esto. Porque tenemos un gobierno, ¿qué hace el gobierno? Bajarse los pantalones todos los días con los catalanes. Allí es otra humillación. Que tienen que tener el culo en carne viva de tantos que nos están dando por culo los catalanes. Venga, coño. Que esto no funciona así. Todo es burocracia, todo es pagar, pagar, pagar. Los precios cada vez más disparados y luego la competencia desleal. Por ejemplo, en Marruecos. Tú, que eres olivarero, uno de los principales olivareros productores de aceite de la Comunidad de Madrid. En Marruecos están plantando olivos, pero a millares. En Marruecos están plantando todos los olivos que les da la gana. En Sudáfrica, las naranjas que les da la gana. Y aquí en España, todos papeles, que si no puedes plantar olivos, que si no puedes... ¿Y qué pasa? Y allí pueden utilizar todos los productos citosanitarios que quieren. Sin embargo, tú estás limitado. No, yo necesito... Yo voy a tener que coger un asesor fiscal, un asesor de... Un abogado, voy a tener que coger 14 personas a la vez. Porque no nos dejan hacer nada. Que se vengan ellos a rally, que nos dejen. Yo, mira, como decía el padre Damián cuando estaba con los curas, para lo que me queda en este convento, me cago dentro. Porque eso que dicen que tiremos más tiempo, que no quiero. Yo, cuando me jubile dentro de seis meses, prefiero pagar y irme. ¿Lo dejas en seis meses? Sí, sí. No es que lo dejes. Es que ya estoy cansado. Bueno, no es que tú dejes al campo. Es que el campo te deja a ti. Exactamente. Ya tanta burocracia. Que si cortas una rama y hay una encina, no puedes. Que si ves una rana, tienes que echarla de comer a la rana. Venga, hombre, se vayan a tomar por culo ya. Muy buenas, futuros consumidores de Soil and Green. Nunca mejor dicho, en este caso. Hoy les traigo un vídeo sobre las movilizaciones que están en el corazón agrícola de Europa. Agricultores y ganaderos han tomado las calles, los campos, exigiendo cambios y luchando contra desafíos económicos, normativas ambientales y acuerdos comerciales que la verdad no es que sean muy justos. Pero bueno, vamos allá y vamos a ver si sabemos explicar esto un poquitín. Los agricultores y ganaderos se enfrentan a una presión financiera sin precedentes, debido a los bajos precios de venta, los crecientes costos de producción y la competencia desleal de terceros países, con el beneplácito, como no, y la subvención por parte de los gobiernos europeos. Ojo, aquí todo comienza más o menos en el 2014, cuando los precios de productos agrícolas comenzaron a desplomarse, añadiendo el aumento excesivo de los combustibles con la retirada de las ayudas, lo que se llama el diésel rojo, si no me equivoco, que asfixia las cuentas ya mermadas de por sí de los productores de alimentación en la comunidad europea y que también, de paso, afecta al ramo de la logística, le hace a todos los camioneros, a los servicios como taxis, por ejemplo, que también, dejando a este tipo de personas y a este tipo de trabajos y a los señores agricultores y ganaderos en una lucha constante para equilibrar sus libros de cuentas e incluso teniendo que dejar pudrirse sus cosechas, matar animales, tener tantas cabezas de ganado, aunque eso ya también vino anteriormente con el tema de las cuotas lecheras, y perder todo, ya que no pueden vender por ley por debajo de costo. Claro, los europeos. Otros sí pueden. Por ejemplo, en Francia, los productores de la leche se vieron particularmente afectados, cosa que también nos pasó a nosotros los españoles cuando a nosotros nos aplicaron una cuota láctea en favor de Francia y de Bélgica, ¿no? A nosotros nos decían, tenéis que hacer menos leche, que es que vais a comprarla de estos otros países. Muy bien, otra de esas grandísimas ventajas que nos supone el estar en un mercado europeo que nos trata como el culo. Pero bueno, es lo que nos toca por tener unos gobiernos tan maravillosos como los que adornan la historia de nuestro país llamado España. Pero bueno, el precio de la leche se redujo significativamente unido pues que a las cuotas de producción limitaba aún más la producción de la misma, la reducción de cabezas de ganado, etcétera, etcétera. Llevando a protestas masivas y bloqueos de carreteras que realmente no sirvieron absolutamente de nada. El segundo frente de batalla que tienen los agricultores y los ganaderos es la creciente presión por parte de estos gobiernos de zurdos hijos de puto por cumplir las normativas ambientales. Ya estamos con el puto medio ambiente. Mientras la Unión Europea busca avanzar hacia la sostenibilidad muchos agricultores argumentan que las regulaciones son excesivas y amenazan la viabilidad económica de sus explotaciones. En cambio, se permite la importación de productos que son competencia directa con la producción local. Ojo, que no cumplen los requisitos que a nosotros si se nos piden y además echando abajo el precio de mercado. No puede haber una competencia normal. Bajos costes de producción en estos terceros países. Pero bueno, seguimos. En Alemania, por ejemplo, las restricciones sobre el uso de ciertos pesticidas provocaron manifestaciones y debates bastante acalorados sobre cómo equilibrar la sostenibilidad con la capacidad de mantener las operaciones agrícolas y ganaderas de una manera rentable. Está claro que ya con el paso que se dio importando productos que se volvían a pasar por el forro de las pelotas, pues el uso de pesticidas y comercializándose en Europa, pues bueno, está claro hacia dónde van las intenciones de la comunidad europea y de todos los gobiernos que la forman. Y es que los acuerdos comerciales internacionales también son un punto de discordia. Como pano, la importación masiva de productos agrícolas más baratos han generado tensiones, especialmente entre los ganaderos europeos que luchan contra la competencia extranjera. La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y, por ejemplo, Mercosur fue recibida con críticas en muchos países. Lógico. Ya que muchos ganaderos europeos temían la entrada de carne sudamericana a precios mucho más bajos y, pues claro, los agricultores europeos dijeron ¿Pero qué me estás contando? Pollo, me estás metiendo el diablo en casa. Pues bueno, pues ahí estamos. Ahí hay siempre más quijotes que nadie. Nunca protegemos lo nuestro y, claro, así nos luce el pelo. La política de no cultivo en territorio europeo, subvencionado por la Unión Europea, valga la redundancia, busca eliminar el producto propio mientras desde la misma Comunidad Europea se inyectan grandes cantidades de dinero y estamos hablando de miles de millones para el fomento de este cultivo que nosotros, bueno, no, nuestros gobiernos no quieren en Europa que se hagan terceros países de cultivo, que, pues oiga, entorpece y les está haciendo la cama, literalmente, a los agricultores y a los ganaderos europeos. Verdaderamente acojonante, ¿verdad? Bueno, pero ¿esto qué es? No quieren que estos productores contaminen, pero sí, si eso ya les estamos dando bien de dinero, por ejemplo, a Marruecos, para que cultiven el olivo y aquí lo mandamos arrancar para poner placas eléctricas y molinos de viento. Pero bueno, no pasa nada, todos seremos súper verdes y súper guay. Para abordar estas preocupaciones, algunos gobiernos han establecido mesas de diálogo y, sin embargo, la eficacia de estos diálogos ha sido cuestionada ya que, en el fondo, son ellos mismos los que están creando el problema gracias a la aceptación de la famosísima y maravillosa Agenda 2030. Por ejemplo, en Bélgica, que se creó una mesa redonda para discutir las preocupaciones agrícolas que yo lo diría más que preocupaciones, yo diría que son directamente la ruina agrícola a pesar de la participación activa de los políticos Ya se sabe, moviendo la bocaza Los agricultores dijeron al final que estaban frustrados porque no había resultados tangibles y que no había servido absolutamente para nada Palabras vacías y promesas que se quedan en nada cuando siempre hay que defender lo propio Los agricultores, parte de esta lucha han buscado ganar el apoyo del público destacando la importancia de la producción local y la seguridad alimentaria como es lógico. Cualquier persona con un mínimo de inteligencia activa Claro, de aquí podemos sacar a los ecolimbéciles, a los zurdos de los cojones Y a toda esta banda de tontos que al final, pues bueno, sí, ellos defienden mucho todo el rollo eco, eco-friendly Bla, 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 bla Pero oye, luego no les quites el chuletón Ni el jamón de cinco jotas que lleva su sanchidad en el Falcon que le pagamos todos Por ejemplo O cuando quieren la ecosostenibilidad Lady Tucán 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 Todos los océanos del mundo Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soylent Green Recuerden, el martes es el día de Soylent Green Pero bueno, volviendo a esa hipocresía que creo que a nadie ya logre sorprender Pues los gobiernos se están destruyendo con la excusa del cambio climático Del puto cambio climático de los cojones La sostenibilidad y la principal base alimentaria de la comunidad europea Para pasar a depender de terceros países, sobre todo africanos Así que esa es la jugada, compañeros Todos los campos, ni una vaca, ni una oveja, ni trigo, ni vides, ni olivos, ni hostias Todo, placas solares y molinillos Y si pueden ser, también plantaciones de algodón Muchas veces los agricultores han organizado eventos en mercados locales Para interactuar directamente con los consumidores Y explicando qué coño es lo que está pasando Y promoviendo la compra de producto local Cosa de la cual yo apoyo totalmente Más claro, el agua O sea, es que tiene que ser así Por cierto, hablando del tema de lo de Que se esté incentivando con verdaderas millonadas A terceros países, sobre todo africanos Para que arranquen con los cultivos Para luego surtir a la comunidad europea Pues resulta que muchos millonarios O supermillonarios O gente bastante poderosa Milagrosamente lo que están haciendo es comprar Están comprando verdaderas burradas De hectáreas de tierra En estos países Fíjense ustedes qué casualidad Vamos, que creo que canta un poco la gallina Un pepino No sé si me explico Pero bueno, a pesar de todos estos desafíos Zancadillas Y sogas al cuello Muchos de los agricultores Están adoptando tecnologías avanzadas Para mejorar la eficiencia Y reducir su impacto ambiental Lógico A la fuerza Orkan Que se suele decir La implementación de sistemas de cultivo vertical Y la agricultura de precisión Están siendo adoptados Para maximizar el rendimiento de los cultivos Y reducir la huella ecológica De los cojones Después de estas inversiones Que realizan con muchísimo esfuerzo Los productos importados Los que al final inundan nuestros mercados Están elaborados Pasándose por el forro de la chilaba Todas las medidas impuestas A los agricultores europeos Maravilloso En algunos países europeos Se están considerando Reformas de sus políticas agrícolas Para abordar las preocupaciones De los agricultores Todo papel mojado En España, por ejemplo Se está discutiendo Cambios en las políticas agrícolas Para proporcionar Un mayor respaldo financiero A los agricultores Y abordar Cuidado Y abordar Las preocupaciones ambientales De manera equitativa Tócate los cojones Pero con el bagaje Y la hemeroteca de acciones Del gobierno de Susanchira Pues ya se imaginan Lo que van a encontrar Palabras vacías Un pepino Promesas Lo que haga falta Yo te firmo Lo que quieras Mentiras Y sobre todo Sus maravillosos cambios De opinión ¿A que sí? ¿A que sí? Pues claro que sí Es lo que tiene Es su sanchidad Conclusión Las protestas De los agricultores Y los ganaderos En Europa A las cuales se han unido Los camioneros Se han unido En realidad Les está apoyando Todo el mundo Como es lógico También se le han unido Los motoristas Se va uniendo Más gente Y ya de una vez Por todas Se está plantando cara A todo esto Que al final Es ni más ni menos Que la destrucción De la base alimentaria En toda Europa Y hacernos dependientes Como pasa con Las energéticas De terceros países Sin razón Alguna Sin lógica Ninguna Ya que Podríamos ser Tranquilamente Dos suficientes Y no tener que andar Con acuerdos Con terceros países Que luego al final Si nos enfadamos Con ellos Nos tienen Agarrados por las pelotas No sé si me explico Como decía Las protestas De los agricultores Y ganaderos europeos Son un reflejo De un panorama Muy complicado Donde la economía Sobre todo El medio ambiente Y la competencia global Convergen en un mismo punto Intereses A medida que la revolución Agraria continúa Es imperativo Seguir apoyando Nuestros productores Comprar siempre Producto español Comprobándolo Siempre Que para eso Están las etiquetas Por ley Tiene que estar especificado Aunque haya Algunos vendedores ¿Eh? ¿Eh? Que sí Algunas gran superficie Que falsificaban Las etiquetas Y te decían Sí Naranja española Naranja de Valencia Naranja de tu puta madre Rápidamente Mira el tamaño ¿Qué te pasa a ti? Venga Tira de aquí Tira de aquí Vale, vale, vale Final de la naranja De Sudáfrica Pero bueno Eso ya creo que Se fue solucionando Pero no cuesta nada Mira las etiquetas Y logremos Que la carne Que todo lo que Lo que consumamos Sea Español Apoyemos A Los agricultores Españoles A los ganaderos Españoles Que en el fondo Son Los que nos Nos dan Los que nos dan A nosotros De comer Así de claro El que no lo entienda Pues que Siga Comiendo Mierda Traída De marruecos Y aceite de oliva Marroquí Hecho con pesticidas De mierda Y si Que se le caiga el pito Al suelo Lo que no podemos Permitir Lo que no se puede Permitir De ninguna manera Es caer en la trampa De convertirnos Alimentariamente Dependientes De terceros países Como repito Marruecos Sudáfrica Etcétera Con productos De calidad Muy inferior A lo que nosotros Tenemos aquí Y cultivados Con métodos Ventajistas Frente A nosotros mismos A nuestros productores A nuestros agricultores A nuestros ganaderos Porque si no Señoras y señores Acabaremos Comiendo Mierda Madre que lo Madre que lo